Las diseñadoras Laura de Dios, Laura Laurenz y Lina Cantillo hablan de las propuestas que mostrarán este año en Colombia Moda 2012. Aires de Grandeza es el nombre de la colección con la que la diseñadora Laura de Dios y Entre Mayas debutarán en la pasarela de Colombia Moda. La Sierra Nevada de Santa Marta fue el marco para esta colección, inspirada en su gente, naturaleza, paisaje y símbolos. La colección que voy a presentar este año se trata de una alianza con varios tejedores y donde se generó un tema específico que es la Sierra Nevada de Santa Marta. De ella se tomó su naturaleza, sus colores, el blanco como algo predominante, porque para ellos el blanco y la Sierra Nevada como tal es bastante importante. Y básicamente la parte espiritual, la parte espiritual en el sentido de que es una protección. Entonces la idea es como protegernos todos y de aquí la alianza con los otros tejedores. También la idea de que en el tejido se pueden hacer prendas totalmente diferentes que no solamente son suéteres, también se pueden hacer pantalones, también se pueden hacer tops, vestidos, prendas de vestido de baño. Por otro lado, Laura Laurenz, una bogotana de 28 años que actualmente dirige la Casa de Greta, una tienda en la que se pretende dar cabida a todo tipo de personas con gustos diferentes y vanguardistas. Ella experimenta con diversos tejidos, impresiones digitales y artesanales, las siluetas amplias, multifuncionales, con movimiento y asimetría, en donde la estructura no es evidente, componen la mayoría de sus prendas. Bueno, esto partió de la disección de un uniforme de artes marciales y como de todas las estructuras y todo lo que los ninjas usan para protegerse. Son siluetas amplias, son siluetas cambiantes, pues partí de ahí para desarrollar todo. También la paleta de colores la cogí según los colores que usan en los cinturones, entonces bueno, negro, morado, verde, esmeralda, naranja, rojo. Y pues de ahí empecé a hacer como desarrollar todo ese imaginario. También utilicé mucho como el imaginario de los cómics, de manga y eso, que no me gusta tanto, pero partí de ahí como para hacer mi propio cómic que es la colección. Y la reconocida diseñadora Lina Cantillo, será quien abra la pasarela Colombia Moda 2012, en donde presentará su colección Primavera-Verano 2013, llamada Portrait. Es una pasarela inaugural, es una colección de Primavera-Verano 2013, es lo que siempre podemos contar a todos ustedes. Es una pasarela con una silueta, una inspiración, una paleta de colores muy especial. No tenemos tendencias, la inspiración de Portrait es inspirarnos en esas generaciones anteriores a lo que nosotros estamos, o estamos situados en ese momento, o lo que somos en ese momento. Que son estos hombres en los cuales siempre hemos trabajado, porque los hombres han sido siempre una chaqueta, una camisa, un pantalón. Pero siempre inspirándonos en grandes hombres, o en texturas, o en siluetas de nuestros antepasados. Portrait es nostalgia, es un sepia, es la necesidad de hacer algo nuevo, inspirándonos en lo que ya está hecho.